¿Dónde fue Silisa? A ver, ¿dónde está el grito de las mujeres? No se escuchan, las viejas tienen que ir azafagándose el día de hoy. A ver el grito de las mujeres. Eso. ¡Vámonos, dice! ¡Sigue el grito, señor Chinello! ¡Vamos, Chinello! ¡Sapadlo! ¡Porto lo número uno! Los que nos visitan los que todos los besos, señores. Eso, por ahí la danza ya está bien, se tiene, se tiene. ¿Dónde fue Silisa? Los chinello, señores, chinello. ¡Uno por oro, señores! ¡Vamos, chinello, chinello! ¡Vamos, chinello, chinello, chinello! ¿Dónde está la raza de Guagafuato? ¿Dónde está? ¡La raza de Zacatecas! ¡La raza de Jalisco! ¡Zacatecas, ríos, zacatecas, papá! ¡Vámonos, a ver la raza de Jalisco! ¡Vámonos, a ver la raza de Jalisco! ¡La raza de Michoacán! ¡La raza de Durango! ¡Vámonos, a ver la raza de Chihuahua! ¡En Chihuahua! ¿Dónde está Chihuahua? ¡Esto es lo chinello, señores! ¿Cómo se puede recortar mi sabor? ¡¿Y dónde está los reyes montanos, señores? ¡La raza de Bocerreis! ¡La raza de Bocerreis! ¡La raza de Bocerreis! ¡¿Y dónde está mi raza de Oaxaca? ¡La raza de Guerrero! ¡No le cuente usted! ¡Ahí está uno para todos los montanores, ¿no? ¡No le cuente! ¡Buena cosa! ¡Aquí, señores, nos vivimos, señores! ¡En los mejores eventos, señores! ¡Aquí, señores, nos vivimos, señores! ¡Aquí, le cuente! ¡Aquí, señores, nos vivimos, señores! ¡Aquí, señores, nos vivimos, señores! ¡Aquí, señores! ¡Póngale sabor, póngale sabor! ¡Aquí, señores! ¡La raza de Bocerreis! ¡Oye, qué café es bien, que peraoso! ¡Aquí, chicas! ¡Aquí, chicas! ¡Y los chilenos, cómo se atrope con ritmo y sabor! A ver, ¿dónde está la raza de Zacatecas? ¿Dónde está la raza de Zacatecas? Vean, vean, vean Acá para todos Vamos a ver si es lo que más Vamos Es un movimiento, un movimiento, señores Y aquí es como se ven los chilenos con el buen sabor A ver, ¿dónde está la raza de Zacatecas? 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 ¡Eso! Y dice, ¡guerrimos con más ritmo! ¡Eso! ¡Movido, movido, señores! ¡Eso es la raza que le encanta el grito del chileno! ¡Eso es original! ¡Eso es original, señores! ¡Eso es el verbo de Zampo, la raza de Zazanqueca! ¡A su padre! ¡Eso es el verbo de Zampo, la raza de Zampo, la raza de Zampo, la raza de Zampo, la raza de Zampo! ¡Eso es el verbo de Zampo, la raza 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 ¡Ahí está para los videos de la roca! ¡Los mejores eventos! ¡Ah, vete nomás! ¡Y los chineros, señores! ¡Cómo se mueve! ¡Cómo se mueve! ¡El ritmo y el sabor! ¡Eso, eso! ¡Odinos, amigos! ¡Ya vieron los velosos con los Durango, señores! ¡Muchos grandes éxitos! ¡Ahí está para la raza de Morelos! ¡Vamos a la raza de Morelos! ¡Eso, movido, movido, movido! ¡Cómo se mueve el sabor! ¡Vamos, imperio! ¡Vieron vendas la raza de Antonio! ¡La raza de Guerrero! ¡Puro chinero, señores! ¡Puro chinero! ¡Ahí salen para el Copa! ¡F además del H2, H2, H2! y unos compadres ¡Vamos, Silicen! ¡Vamos, para el segundo pantalón! ¡Sale, pues, Silicen! ¡Órale, aquí viene el trinco! ¡Y esta es la gran comparsa, señores! ¡Papablo Apóstol con ustedes! ¡De los mejores eventos! ¡Los cumple! ¡El número uno! ¡Los chilenos! ¡Papablo Apóstol! ¡Eso! ¡Los vivos! ¡Los vivos! ¡Con su buen mostrador! ¡Eso! ¡Que se escuche fuerte el trinco y dice! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Que se escuche! ¡Eso! ¡Con su buen mostrador! ¡Eso!